Hola, mi nombre es Mariano Ludoña Alfonso, soy poeta, abogado, escritor, pero no estoy aquí por nada de eso y te vengo a contar la historia del hijo de gringo, el hijo de gringo Pieri, Manuel Vallegrano. Un día como hoy, en 1820, 20 de junio, nos dejaba Manuel José Joaquín del corazón de Jesús, el grano. Era hijo de un inmigrante italiano que se llamaba Domenico Pieri. Domenico Pieri, corrido por su necesidad, decide acercarse a la corte española para ver si benefició con algún puesto en las Indias o algún beneficio de tierra o algo que lo permitiera salir de su viguria natal con algo de dinero. Y se acerca a la corte del rey y obtiene un cargo en la aduana de Buenos Aires. Allí, en Buenos Aires, se casa con una santiagueña nacida en Loreto, Santiago del Estero, y tiene, según Mitre, entre 12 y 16 años. Por supuesto que a Mitre no se le puede creer mucho lo que dice, pero que tuvo muchos hijos, tuvo muchos hijos, porque era la tradición de la época. No está en Wikipedia y ha registrado cuatro solamente, pero sí, él fue el cuarto hijo de 12. Lo mandan a estudiar a Salamanca, como corresponde a todo niño bien de la época. Finalmente, Domenico Pieri, para entrar en Gracia, en la corte, cambia su nombre a Domingo Pérez. Domenico, Domingo, Pieri, Pérez. Y le agrega el Belgrano, que era un apellido que no existía. Belgrano viene del trigo, que era llamado el Belgrano, en su Italia natal. Y bueno, así nace el Pérez Belgrano. No obstante, una vez que nace Manuel José Joaquín, le ponen solamente Belgrano. Había caído bien el apellido. Fue una buena elección de apellido de Domenico Pieri. Pues bien, lo mandan a Manuel Belgrano a estudiar a España, a Brasil de Salamanca, en Castilla. También pasó por la Universidad de Valladolid. Allí se establece y empieza a tener una vida festiva como estudiante. Se empezó a divertir Belgrano. Disfrutaba el dinero que me ha dado de sus padres, su padre. Y se transformó en una especie de... No te puedo decir playboy, pero sí era un tipo muy divertido. No sé si hubo sido una fiesta, tenías que imitar a Belgrano para que tuviera, porque si no, la fiesta no tenía éxito. Era un tipo con carisma, un tipo con llegada. Buen mozo. Tenías así que jamás se casó y murió soltero. Católico, muy católico. Lo que no quiere decir que haya sido un santo. Bien, dilata sus estudios en Salamanca como abogado. Y su padre, que estaba en Buenos Aires, cae en desgracia. Es sancionado por un mayor que había en la aduana de aquel tiempo, con arresto. En aquel tiempo existía la pena de prisión por las deudas. Y ha arrestado a Doménico Pierre y a Doménico Pérez Belgrano. Y ha arrestado. Y la madre de Belgrano le manda una carta por barco. Que decía, hijo, apura tus estudios porque la familia está pasando necesidad. Decide no contarle que el padre estaba detenido. Belgrano, con la carta, tardó dos o tres meses en llegar a España. Que iba por barco. Y un mes más, para que llegara a Valladolid de Correo. No entendió mucho esto de la necesidad. Sobrevivía con poco, con todo estudiante. Y siguió de fiesta. Hasta que finalmente le mandó a mandarle otra carta. Que le dice, hijo, tu padre está en prisión. Necesitamos que te recibas para que lo defiendas. Y así pasó de que la primera defensa que ejerce Belgrano como abogado es de su propio padre. Quien estaba en prisión. En aquel tiempo lo defiende ante Carlos IV, que era el rey de España. Y obtiene la liberación de su padre y la anulación de los cargos que había en contra él. Con este gran antecedente, ganado de todo este primer caso. Manuel de Grano retorna al virreinato del río de la Plata. Pues bien, viene Manuel de Grano y viene con las ideas del iluminismo francés. Luego de la revolución francesa. Viene con las ideas de la república, de libertad, fraternidad, igualdad. Y se propone crear un nuevo país. Independizar este virreinato. El nombre de Argentina no existía. En las costas de Rosario, del río Paraná, crea la bandera argentina, la Celestia Blanca. Y se transforma en uno de los padres de la patria, junto con San Martín. Murió un día como hoy, 20 de junio. Luego de haber sido premiado con millones de pesos de aquel tiempo. En pago por sus campañas. Por su conquista, por su defensa de la patria. Pero, ¿qué pasó? El donó todo su dinero para las escuelas. Porque creía que solamente un pueblo instruido podía crecer como pueblo. Y no se equivocó para nada. Una de las escuelas que donó, fue justamente para ser construida. Y se construyó en Loreto, provincia de Santiago del Estero. Antes de morir. 25 días antes del redacto de su testamento. Ya sabía que se iba. Y antes de morir, se sacó su reloj. Y se lo regaló a su médico, doctor Redhead, cabeza roja. En pago por sus servicios. Porque no se quería ir debiéndole nada a nadie. Morió en total pobreza en un catre. En una casa que no era de él, en Buenos Aires. Su lápida se le hicieron con el mármol de su mesa de luz. Al morir, sus últimas palabras, tal vez vaticinando lo que es nuestro país, hoy, fueron, ay, patria mía. Hoy, recordemos a Manuel Belgrano como debe ser. Y a Domarico Pieri, el gringo que fue su padre. Cariños grandes y feliz 20 de junio. Día de la bandera que creó Belgrano. Chao. 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 Gracias por ver el video